... Aquí en el Hospital San Juan de Dios de Onda, con la gerente del Hospital San Juan de Dios de Onda, la doctora Carmen Patricia Henao Más. Doctora, y tenemos dos invitadas, la coordinadora de atención al usuario, la doctora Claudia Ramírez, y por supuesto, la coordinadora de consulta externa aquí del Hospital San Juan de Dios de Onda, la jefe Beatriz Santa María Carrillo. Quiero en primera instancia, doctora, hacer la entrega de este MOOC en nombre del Canal 8 que direcciono, Tron TV SAS, quiero que lo guarde siempre, gracias por la gestión que viene haciendo en el Hospital San Juan de Dios de Onda, y de verdad, mucha felicitación. Queremos invitar a toda la comunidad a la fija con tu EPS, un evento que se llevará a cabo mañana a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde la doctora Claudia, que es la coordinadora del CIAU, les hará referencia al respecto y pues también presentar a la jefe Beatriz Santa María. Gracias, doctora. Igualmente, queremos hacerle la invitación mañana en Core Educación de 8 de la mañana a 1 de la tarde, estaremos presentes en la atención al usuario y en el proceso de asignación de citas y autorizaciones por parte de las EPS. Estarán presentes todas las EPS y las entidades locales de salud en nuestra universidad. Gracias, doctora Claudia Ramírez, gracias. En Core Educación, jefe Beatriz Santa María, ¿van a tener jornada de vacunación? Sí, sí señora, también se va a contar con todas las vacunas, tanto para niños menores de 6 meses con todas las vacunas de PAI, y también vamos a tener vacunación de influenza para adultos mayores de 60 años y vacunación COVID con vacunación moderna. Importante la asistencia, lo esperamos a todos ustedes, doctora Claudia. Sí señora, esperamos a todos los usuarios, queremos informarles que estaremos en el proceso de asignación de citas con todas nuestras especialidades, con nuestro portafolio de servicio abierto a todos nuestros usuarios de todos los barrios de nuestro municipio, y autorizaciones por parte de las EPS, está la nueva EPS, Sánitas, Policía, Famisanar y todas las demás entidades para autorizar todos los servicios que ustedes tengan pendientes. Muchísimas gracias, doctora Claudia Ramírez y también la jefe Beatriz Santa María. Doctora Carmen Patricia Navama, gerente del Hospital San Juan de Dios de Onda, ¿qué mensaje final deja toda la ciudadanía? Bueno, esta invitación es por parte, por supuesto, de nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, y de la secretaria, la doctora Katherine Regifo, los esperamos a todos, aquellas personas que necesiten citas, que necesiten programar procedimientos, que necesiten vacunarse, estaremos allá de 8 a 1 de la tarde, un trabajo en equipo con la gobernación del Tolima y por supuesto la Secretaría de Salud Departamental.